Destrozaron a Tom Brady por tres horas y en televisión internacional. The Greatest Roast on Earth fue este primer esfuerzo de Netflix para tener transmisiones en vivo en su plataforma y tuvo a grandes invitados. La lista incluyó a muchos comediantes e incluso podcasteros, pero también a excompañeros de Tom Brady como Randy Moss, Julian Edelman, Rob Gronkowski, Rube Leto, Matt Light y incluso su head coach, Bill Belichick. Por supuesto, también hubo aparición estrella de Peyton Manning, ya que sabemos que se quieren ambos mariscales de campo, pero que también tienen cuentas pendientes. ¿De qué temas hablaron? Y de forma bastante pesada, por supuesto, hablaron de la carrera de Tom Brady, de sus dos anillos de Super Bowl que perdió contra Eli Manning, habló incluso de Aaron Hernández, de cómo reemplazó a Drew Pledsoe como corea titular y sobre todo se habló bastante de su divorcio con Giselle Bunchen. El programa fue conducido por Kevin Hart, quien incluso se atrevió a juntar a Bill Belichick con Robert Kraft, dueño de Los Patriotas, y los hizo brindar juntos, algo que Kraft hizo con bastante gusto y que Belichick, la verdad, lo hizo por puro compromiso. Sea como sea, el programa duró tres horas y fue absolutamente atrevido y épico. ¿Vas a verlo? Vamos a ver en la casilla de comentarios. Te leo. Estoy listo si me necesitan. Las palabras de J.J. Watt para los Texans. Bass Rusher de Houston y después de Arizona ya está retirado, pero le dijo al G-Coach de Vico Ryans que si en algún momento lo necesitaba, tenía su teléfono y que respondería al llamado. J.J. Watt se ha mantenido en excelente forma física desde que se retiró en 2022, pero dice que esta será la última temporada en la que mantenga este régimen de entrenamiento. ¿Ves que regrese? Aaron Rodgers ya practica sin restricciones. Así lo aseguró el G-Coach de los Jets, Robert Saleh. Aaron Rodgers ya tiene 40 años y se rompió el tendón de Aquiles hace ocho meses. Llega esta temporada 2024 con una línea ofensiva bastante mejorada, incluyendo al tackle izquierdo, Jerome Smith, al tackle derecho, Morgan Moses, al guardia derecho, John Simpson, y en la primera ronda tackle ofensivo, Olufoshan. Los Jets también seleccionaron al quarterback de Florida State, Jordan Travis, como prospecto a desarrollar. Pasó para 8,643 yardas y 65 touchdowns como jugador de los Seminoles. Los Ravens rechazaron no una, no dos, sino ocho ofertas de trade en primera ronda del draft. Así lo asegura Jameson Hensley de ESPN. Así es, los Baltimore Ravens rechazaron ocho ofertas antes de seleccionar un cornerback con el pick número 30. Se trata de Nate Wiggins de Clemson, un cornerback que se considera excelente en todas las facetas de juego y que se esperaba fuera seleccionado mucho antes del pick 30. El 6-1 pesa 182 libras, fue elite en Clemson, permitiendo apenas 18 recepciones en 41 targets para 176 yardas la temporada pasada. También fue el jugador de secundaria más rápido de todo el combine, con 4.28 segundos en la prueba de 40 yardas. Nate Wiggins se une a Marlon Humphrey y a Brandon Stephens para formar una de las secundarias más poderosas de toda la NFL. Y llega a tiempo ya que Stephens se convierte en agente libre la próxima temporada y Humphrey costará más de 29 millones de dólares de golpe salarial en esa campaña. Orshan Lloyd podría ser el nuevo corredor número 2 de Packers. La expectativa es que logre superar a AJ Dillon para ese rol en Green Bay. Recordemos que los Packers tomaron a Lloyd en tercera ronda de este draft. Y aunque decepcionó en 2023, es uno de los jugadores más atléticos de su clase. Por otro lado, los Packers seleccionaron a Jordan Morgan en primera ronda para jugar como tackle izquierdo, su posición en Arizona. Varios analistas consideran que quedaría mejor como jugador interno de la línea ofensiva, es decir, como guardia. Los Bills firmaron al receptor Chase Claypool. Y los Chargers firmaron al receptor DJ Shark por un año. ¡Gracias!